Yo no me peleé jamás con Mayra, que mucha gente pensó y satanizó que yo me iba a pelear. Hay mucha gente que dijo, es que debía haber hecho esto. Hasta me llamó la gente de la comunidad a darme su apoyo y todo. Tú en algún momento dijiste, si mal no recuerdo, que te sentiste mal porque tú has venido, tu lucha desde niño, todo lo que sufren, lo que has sufrido, ¿no? Para que la gente te vea como una persona sin etiquetas. No te digan el este, el otro, no. Pero justamente, de pronto, ¿no sentiste algún retroceso? ¿Qué se te vino a la mente cuando Mayra Jaime te dijo maricón de mierda? ¿Sabes qué pasa? Que al principio dije es broma, o sea, pero cuando lo vuelve a repetir ya dije, no, o sea, ¿qué pasó? Y de verdad, ¿sabes qué? Me quedé frío, o sea, no tuve respuesta, tampoco pues no me iba a poner ni a decirle ninguna barbaridad, ni grosería, ni nada. Y después también entendí que la misma presión por la que ella estaba pasando, ¿no? Porque no es bonito que durante un mes, mes y medio, creo que fue que pasó este tema, le dije, sí, niña, le dieron como bombo al fiesta de pueblo y es feo, es feo, es feo que a nivel nacional tengan que exponerte, tú tienes familia detrás, es horrible, es horrible, es peor cuando ha sido una tira, entonces es feo. Y lo entendí, dije, bueno, está bien, no me imaginé nunca que iba a pasar eso, inclusive, ¿ves? Ahí vamos al tema. Capaz como estuvo tan sobrecargada, yo nunca dije nada de ella, yo a quien atacaba era de un presentador que se estaba hablando por una situación que yo ya había pasado con ese presentador, yo sabía de lo que estaba hablando. ¿Por qué? Porque como vuelvo y repito, como ahora también está la moda de que me escudo en la religión, porque han agarrado a la religión como si Dios no tuviera que hacer en el mundo, entonces me voy a agarrar de Dios, entonces voy a salir a decir que yo soy, tengo a Dios en mi alma, tengo a Dios en mi corazón, Padre nuestro, que estás en los cielos, pero en la noche me siento y digo que esta es una puta, que la otra es una droga, que la otra me robó, me estafó, niña, no la madre. Y ella se sintió aludida y por eso esos insultos en tu contra y en contra de Marcelo Tamirano. ¿Qué tiene que ver eso con tu salida? Porque justo a raíz de que ella te insulta de esta forma a nivel nacional, tú te vas, o sea, ya no apareces más. Bueno, ahí pasó lo del fin de semana obviamente y llego el lunes al canal. Yo ya estaba por irme del canal. ¿Por qué? Porque me habían hecho una propuesta para producir un programa, un reality bastante grande, ¿sí? Que inclusive la persona que me sugirió el nombre, me me recomendó, fue Mauricio, ¿sí? Entonces, Mauricio sabía, por eso que Mauricio, cuando yo conté la historia me dijo, bueno, es verdad. Entonces yo ya venía con esto de que ya me iba a ir. Coincidió que Andrés no fue el gerente, no fue ese día al canal, y son esas cosas que no sé, ahí vengo yo y digo, la voz de Dios te habla, te dice, ¿sabes qué? Es el momento de agradecer, de irme. Sí, que sí me afectó, sí, por supuesto, porque soy ser humano. Sobre todo tengo, como te digo, familia, tengo una mamá que está del otro lado, que veía el programa y que se quedó así, y que es feo, ¿no? O sea... A las mamás les duele todo, lo que le pasan a sus hijos, claro. A las mamás les duele que te digan tonto, así tengas 40 años, 50 años, le va a doler cualquier cosa consigo, porque para ella tú sigues siendo el niño de 5 años, de 4 años, que vale... ¿En algún momento Mayra se disculpó contigo? Creo que lo hizo al aire, la verdad, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero no detrás de cámaras, no te dijo que lo sentía, por esto, discúlpame, porque lo que lo que escucho que tú dices, yo creo que ella lo hizo porque estaba viviendo un momento sensible, donde todo el mundo la atacaba, pero ella te dijo por qué lo hizo, o simplemente tú dijiste, bueno, tal vez lo hizo por esto, y sí, fueron unas disculpas que ella hizo a nivel nacional, pero no dirigidas directamente a ti, o sea, ella lo hizo de forma general, pero nunca tuviste una disculpa personal. O sea, después de que pasó eso, de verdad que cada uno nos fuimos del canal, al día siguiente nos sentaron, no hubo como, la verdad no hubo gran cosa de que se pidió perdón. Yo no iba a retroceder el tiempo de lo que ya había pasado. El daño ya estaba hecho. O sea, tampoco digo que ella se levantó pensando que ese día iba a venirnos a insultar, o no, porque vuelvo y repito, ella, de lo cargada que venía, porque todos los días era algo nuevo del mismo tema, del mismo tema, del mismo tema, y la misma gente que fue conecta, le daba duro, o sea, se acostaba a hacer tantas cosas, que yo, inclusive, cuando pasó todo el tema al principio, yo le dije a Mayra, pero Mayra, ¿por qué no te tomas un no vengas? O sea, no, 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 eso, porque obviamente, claro, para el canal, el programa, pues necesita que esté, porque igual genera noticia. Claro. Pero ella igual quisiera, entonces, pero sí fue feo. Y claro, se lo tomó a la tremenda, pensó que capaz, pensó que yo cuando, porque justo yo decía eso, yo lo que daba, yo lo que intentaba hacer era decirle, ven, hay personas, no digo Mayra, no digo tú, pero hay personas que sí se escudan en la religión, por este presentador que comentaba, que yo comentaba cuando digo de esta persona y de muchas personas, se escudan en la religión, van los domingos a la misa, trepan cosas, hablan que, ponen cosas bellísimas de la palabra, porque se aprenden los versículos al revés y al derecho para contestarte, tener el versículo preciso. Pero no era referente a ella, y pues obviamente ella dijo, venga para acá, este es mi problema, lo adopto, y obviamente sacó lo que tenía tal vez ofuscado dentro de ella. Entonces, hay personas que a veces creen que todo puede girar y que te lo están diciendo a ti, y es normal, porque estás pasando un problema. Para mí el desbordamiento, sí, le pasó. No lo, hay personas que dicen, ay, pero tú la justificas, tú eres bueno, yo en tu lugar veré eso. Bueno, está bien, tú en tu lugar. Yo no actúo de esa forma, no tengo rencor, si veo a la señora, pues en la calle la saludo, me imagino que ella, pues igual me saludará. Claro, justamente, esto fue lo que despertó en mí, la curiosidad de poder entrevistarte, de conocerte, de ver que no eres una persona que se toma a personal, valga la redundancia, las cosas que suceden en el entorno de trabajo, aunque hayan otras personas, en este caso, como tu compañera, que sí sacó algo muy personal y muy delicado, pero tú dijiste, ¿sabes qué? Voy a continuar la vida, no pasa nada, no me no voy a dejar que esto me afecte, aunque se haya afectado a tu mamá, lo mismo con el tema Paola Farias y lo demás. Si te llaman nuevamente a este programa, ¿regresarías? Si me llaman nuevamente al programa, depende, mira, yo creo que es una ridiculez decir uno, ay, yo nunca volvería a esa casa ni nada, yo nunca tampoco he hablado mal, agradecí, cuando estuve sentado en Viralizados, agradecí a mi otra casa, porque dije, sí, me hice conocido por ellos, es verdad, fue la ventana para que mi la gente entiendan ¿De qué dependería volver a agárrate? ¿De qué dependería? De la propuesta. ¿Económico, el puesto de trabajo? No solamente, a ver, es que hay una gran equivocación, no pasa por lo económico, porque sí, es fundamental, por supuesto, pero es un conjunto de cosas, y no solamente en la televisión, en cualquier trabajo, tú tienes que sentirte contento donde vas, tú tienes que hacer las cosas con pasión, todo, para mí todo un conjunto, quiénes son los panelistas, con quién voy a trabajar, con quién voy, porque ponte, yo puedo, actualmente estoy sentado en Viralizado, tengo poco tiempo, aún yo no te puedo decir, oye, es una química brutal con mis compañeros.